Nuevo sol, revolución, ritmo cubano en una canción, sabor de rumba, de mango, de cha-cha-cha. Canto de negro y de blanco, risa de Cuba, ritmo de revolución, tarareo de tumba y de bongón, y al compás de nuestro sol, baila el mundo contento, con amor. Baila el mundo contento, con amor, tira penas al viento, baila el sol, pero que baila ritmo cubano con amor, trabaja contento y baila el sol. Baila el mundo contento, con amor, tira penas al viento, baila el sol. En el surco, en la fábrica, en toda la nación, el cubano trabaja con más que el sol. Baila el mundo contento, con amor, tira penas al viento, baila el sol. Seguiremos adelante, compadrón, trabajando y cantando el rico sol. Baila el mundo contento, con amor, tira penas al viento, baila el sol. Arriba la producción, que va cantando este rico sol. Baila el mundo contento, con amor, tira penas al viento, baila el sol. Y el niño Rivera, puertas de oro. Baila el mundo contento, baila el sol. Baila el mundo contento, baila el sol. Baila el mundo contento, con amor, tira penas al viento, baila el sol. Nuevo sol, nuevo sol, nuevo sol. 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 Gracias.